¡Hola! Soy Rocío de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer este mini álbum para verano que lleva una encuadernación súper chula y refrescante con pajitas o cañitas de estas de papel y bueno como veis he usado la colección Hola Verano de Guillemois que es preciosa y aquí veis que en la portada he usado uno de los papeles, chapitas y decoraciones de los diecats, también una maderita y bueno en el interior he ido utilizando recortables de la colección, los diecats, los metacryl chips y bueno estoy súper contenta con el resultado la colección ya es bonita y montar la estructura tan graciosa con estas pajitas y ya luego las decoraciones pues veis lo chulo que ha quedado aquí he montado una composición con varios diecats, sigo usando los tags recortables, también he añadido alguna estampación y bueno la verdad es que ha quedado súper chulo y por último pues la tarjetita para escribir las impresiones del verano y la parte de atrás que también es un papel que me encanta y bueno si os gusta y queréis ver cómo se hace y el proceso vamos allá. Pero antes de empezar ya sabéis que me gusta dar un repaso a los materiales y voy a empezar con la colección Hola Verano de Guillemois que como sabéis la ha lanzado hace muy poquito, lleva seis papeles decorados a doble cara de 180 gramos lo que trae pues 12 diseños y bueno la primera hoja que veis trae tarjetitas y tags recortables que son súper chulos y por detrás tenemos un diseño de chevron. Esta hoja es una de mis favoritas también me encanta el diseño y por detrás tenemos palabras y frases muy alegres y veraniegas y por supuesto todas las páginas traen la tirita con el nombre decoradas para que las podamos usar. Esta es otra de mis páginas favoritas, bueno es que me gustan todas, qué os voy a decir, y bueno esta en madera también es preciosa, es que la colección es súper bonita y alegre y como estáis viendo es preciosa. Aquí tenemos el título de la colección Hola Verano y mirad este lorito tan gracioso y por detrás esta es otra de mis páginas favoritas que es la que voy a usar como portada del mini álbum, como veis me gustan todas las páginas y esta también con el degradado y las flores y el lorito es que son súper bonitas y mirad este degradado con las flores tan bonitas en blanco. Bueno ya veis que la colección es una pasada y además trae daicas a juego, como veis son súper chulos, traen frases, además bocadillos con más palabritas así muy monas, traen los loritos de la colección, las hojas, florecitas, vamos un montón de cosas para que podamos combinar y decorar sin ningún problema, sin calentarnos mucho la cabeza. Pero además tenemos un set de pegatinas que como veis traen palabras y frasecitas en chiquitina y luego traen los circulitos con decoraciones dentro. Por supuesto no podía faltar el set de chapas y aquí tenemos una en dorado con hola verano, otra en azulito con flores y la tercera en rosita con una piña súper graciosa y que pone en vacaciones. Y los metacril chips no son especialmente de esta colección, pero como veis los colores y la temática combinan fantásticamente. Yo tengo estos 3 sets pero hay varios más y bueno son todos preciosos. Y además de esto pues vamos a necesitar reglas, tijeras, lápiz, cúter, adhesivos, ya sea líquido o cinta de doble cara, pajitas para la encuadernación, tinta y sellos y bueno no olvidéis el cartón contra colado para las portadas. Y bueno, con lo que queráis decorar, aunque yo os he dado unas ideas y ahora vamos allá. Vamos a empezar eligiendo 3 papeles de la colección y cortándolos a la mitad en horizontal. Yo me estoy ayudando de la cizalla pero podéis utilizar regla y cúter o tijeras o lo que queráis. Bueno y de esos papeles que nos salen elegimos 4, que vamos a marcar justo a la mitad y a ambos lados. Yo marco en una distancia de media pulgada, o sea marco a la mitad y luego a un cuarto de pulgada a un lado y a otro cuarto de pulgada al otro lado. Y esto es porque mi pajita, la que voy a utilizar para la encuadernación, es de la finita. Esto lo tenéis que medir según las pajitas que vayáis a utilizar. Bien, y lo repito en los 4. Aquí ya podéis ver que lo he hecho y aquí os enseño lo que he explicado antes del tamaño de la pajita. Ahora, vamos a marcar todos los pliegues, tanto por un lado como hacia el otro. Esto es muy importante. Y cuando ya los tenemos marcados, vamos a coger la regla y el lápiz y vamos a marcar en el centro, a 2 centímetros del borde superior y del inferior. Doblamos nuestro papel por la mitad y con las tijeras vamos a hacer un corte en la marca que hemos hecho, pero solo hasta los pliegues. ¿Veis? Aquí se ve que solo se ha cortado la parte hasta donde están las marcas. Y en el otro lateral hacemos exactamente lo mismo. Y repetimos en los otros 3 trozos de papel. Aquí ya los tengo todos cortaditos y doblados. Y ahora me dispongo a colocarlo según el orden que me guste más. Aquí veis que estoy viendo como me gusta más que combinen. Este ahora le voy a dar la vuelta y voy a poner la parte de madera hacia afuera. Y así ya están los 4 colocados, aunque luego el primero lo voy a cambiar, pero luego lo vemos más adelante. Ahora vamos con la parte de la encuadernación. Los cortes eran importantes y doblarlo porque las dos partes del centro que nos quedan a los laterales las vamos a doblar hacia abajo y la del centro hacia arriba. Así podemos introducir la pajita, como estáis viendo. Con mucho cuidado no vayamos a rasgar el papel. Y así nos quedaría la primera hoja. Y se puede abrir y cerrar perfectamente. Y bueno, repetiríamos para las otras 3. Aquí veis, separo los laterales donde cortamos la rajita del centro. Y ahora introducimos una pajita por uno de los cortes, deslizamos suavemente y la introducimos por el otro. Y bueno, aquí ya tengo los 4 con las pajitas colocadas. Para el siguiente paso voy a medir los 2 bordes que me sobran de cada lado de la pajita. En mi caso son unos 2 centímetros, así que cojo otra pajita y voy a marcar cada 1,8 centímetros. Porque estos trocitos de pajita van a ser los que van a unir cada página del mini álbum. Ahora lo veremos más claramente. Aquí me dispongo a cortar la pajita y como veis se me van volando cada vez que corto, pero bueno, no pasa nada. Aquí ya las he reunido y solo voy a necesitar 6 trocitos, así que los demás los aparto. Y voy a empezar a montar el mini álbum. Aquí veis que he cambiado la primera página, como os comentaba antes. Y voy a usar Glossy Accents, que es un pegamento líquido muy fuerte, aunque podéis utilizar otro que queráis. Y voy a poner un poco de pegamento en uno de los bordes de la pajita. Cojo un trozo y lo alineo con la parte superior. Ahora hacemos lo mismo en la parte de abajo. Lo alineamos bien para que nos quede todo recto y aparte de más bonito, pues quede más también si lo queremos apoyar o algo. Cuando ya esté seco, vamos al siguiente paso. Ponemos pegamento en los dos trocitos de pajita y colocamos la siguiente página, siempre asegurándonos de que está en la orientación correcta. Y alineándolos lo mejor posible. Así nos debe ir quedando, veis que los trocitos de pajita son los que unen las demás páginas a través de las pajitas completas. Y bueno, repetimos el proceso para las demás páginas. Esta parte la he dejado a cámara rápida porque bueno, ya veis que es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí ya están todas las páginas pegadas y veis que la encuadernación queda súper chula con estas pajitas de limones que vienen genial con la temática de la colección de verano. Y aquí veis que se puede abrir perfectamente y podemos pasar las páginas y además las pajitas por la parte interior quedan muy simpáticas. Pasamos ahora a crear las portadas. Tenemos dos trozos de cartón contracolado de 14,5 x 15 cm. Y vamos a forrarlo con dos piezas de papel decorado de la colección. Estas miden 18,5 x 19 cm. Y como veis en esta última que será para la portada he dejado la tirita de abajo que viene el nombre de la colección porque quiero centrar el dibujo lo más posible y esta tirita me va a ayudar. Luego más adelante lo vemos. Y pasamos a pegar el cartón sobre el papel por la parte de atrás, la que no queremos que nos quede por fuera. Y yo voy a usar cinta de doble cara pero podéis utilizar el adhesivo que queráis. Aquí me veis midiendo para no equivocarme y pegarlo en el sentido que no es. Pegamos lo más centrado posible con cuidadito y frotamos un poco para que la cinta de doble cara se pegue. Ahora con la plegadora marcamos en los bordes para ayudarnos a doblar. Así, el doblar ahora nos es mucho más fácil. Antes de pegar los bordes vamos a cortar las esquinas para que nos quede bien forrado. Y yo las corto de la siguiente manera, los laterales corto en recto sin llegar al cartón, dejando un par de milímetros. Y los otros dos bordes que quedan los corto en diagonal, como veis, a unos 45 grados. Y repito por el otro lado, como veis, recto por el lateral y a 45 grados en el otro. De esta forma veréis que es muy fácil que nos queden bien las esquinas. Añadimos el adhesivo en cada parte. Y vamos a pegar primero las partes que tienen los laterales rectos, donde hemos cortado recto. Nos ayudamos de la plegadera para que la cinta de doble cara se adhiera bien. Y el siguiente paso es meter la esquinita hacia adentro, como estáis viendo. Yo utilizo la uña, pero si no tenéis, pues podéis usar la misma plegadora. Y ahí veis que las esquinas nos quedan estupendamente. Si usáis otro método para las esquinas, pues os sirve exactamente igual. Yo es que hace tiempo que uso este y me gusta mucho. Y bueno, aquí ya tenemos la contraportada borrada y lista. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la portada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestras portadas ya están listas y solo nos queda pegarlas a la estructura. Van a ir pegadas a la primera página en el caso de la portada y a la última en el caso de la contraportada. También voy a usar cinta de doble cara, pero lo dicho anteriormente, podéis usar el adhesivo que prefiráis. Y el método que voy a usar para que me queden rectos es lo siguiente, voy a alinear las dos esquinas superiores, bueno superiores, las superiores que estoy poniendo ahora, pero en realidad son las del lado, pero las voy a alinear con la portada y cuando veo que está recto entonces pego el resto y hago exactamente lo mismo otra vez con la portada. Y aquí tenemos el mini álbum pues ya completo en estructura y página, aquí veis la encuadernación, lo chula que queda y bueno el mini álbum se puede abrir completamente, se pueden pasar las páginas y además el grosor de las pajitas nos da mucho espacio para poder poner adornos con volumen. Y ahora queda lo más divertido que es la decoración. Para decorar voy a usar los die cards de la colección que son super chulos, las tarjetitas que vienen para recortar en uno de los papeles decorados, que aquí ya veis que yo lo tengo todo recortado ya, también las tiras decoradas donde viene el nombre de cada papel, los sets de metacritic chips, un set de maderitas de verano, las chapas, por supuesto las pegatinas y además también voy a usar sellitos que veréis más tarde y en amel dots. Y bueno, vamos a empezar, lo primero voy a hacer una tira de estas con papel de seda, de esta sí que está muy de moda, que se pone como arrugada, aunque yo la voy a pegar con cinta de doble cara, pero lo suyo habría sido coserla, que yo la he visto y queda muy bien cosida, pero bueno eso es algo que tengo todavía pendiente, pelearme con la máquina de coser, así que yo me lo voy colocando poquito a poco con cinta de doble cara y bueno. La verdad es que me gusta mucho como queda el resultado, lo he usado en varios de mis proyectos y creo que voy a seguir usándolo, ahora vamos a seguir componiendo la portada, voy a usar una chapita, varios die cuts, este de la palabra paraíso me encanta, es súper bonito y a la chapita también le añado otro que pone relax y también un flamenco de esta colección de maderitas, tan cuqui y bueno lo voy a pegar todo con glossy accents, que como ya os he comentado es un pegamento súper fuerte y bueno lo uso porque no quiero que se me caiga nada. Debajo de la chapita le voy a añadir un poco de hilo así revuelto, un poco enrollado, porque le da así un toque más desenfadado y me parece que queda muy simpático. Ahora vamos con el interior del mini álbum y bueno esta parte la voy a dejar a cámara rápida, porque si no el vídeo se haría eterno y aquí estoy usando un tag de la colección que pone aquí comienza nuestra aventura y me parece que pega para el principio del mini álbum y como veis lo pego solo por el lateral de izquierdo y por abajo para poder meter cositas dentro o si quiero poner una foto y meterla un poquito debajo y así se integra mejor. En la otra página estoy usando las tiras decorativas para hacer un par de banderolas y que sean el fondo de uno de los metacrylchips, esta piña tan cookie. En esta siguiente página voy a usar este diecast tan chulo del bote de bebida fresquita con las frutas y uno de estos banner para poner mensajitos que luego veréis que estamparemos. Le añado otro metacrylchips, el de la flor rosita que es súper bonito y aquí voy a añadir una de las pegatinas, bueno más bien varias de las pegatinas de la colección que voy a complementar con un diecast. Seguimos usando las pegatinas que son súper bonitas y bueno las complemento con más pegatinas porque además combinan genial entre sí por los colores y los diseños y en este otro lado voy a usar también una maderita para terminar de decorar. Esta página es una de mis favoritas tanto por el diseño en sí y ahora también por la decoración que le añado, es que me encanta esta página, no sé si es mi favorita, es que son muy bonitas todas, entonces tampoco os puedo asegurar que una sea mi favorita del todo. Pero bueno aquí voy a montar una composición con varios diecasts, aquí veis uno que es una banderola y otro que pone vacaciones y le voy a añadir una flor y un par de hojitas para que quede así más felaniego y más divertido. Y por último añado otro diecast en el tag. Aquí estuve barajando varias opciones pero al final me decidí por añadir este tag con el coco que es súper gracioso. Y bueno, lo mismo, le troquelé el agujerito y le puse un poco de cordoncito para que quedara así más simpático y añado otro diecast en la página de al lado. Como veis la decoración es muy sencillita porque al no tener todavía la foto, pues quería dejar espacio para poder añadir todo lo que quisiera sin tener problemas. Y bueno, aquí al final voy a añadir esta tarjetita y el oro que quedan súper cookies y además aquí al final del mini pues me da opción para escribir mis impresiones y demás. Me parece que ha quedado estupendo. Aquí voy a usar otra vez las tiritas con el nombre de la colección para hacer un par de banderolas y también voy a añadir un de krill chip, este de cactus, que ya sabéis que están súper de moda. Aquí veis que voy a usar los sellitos y voy a usar un sello parcialmente, así que voy a tapar la parte que no quiero con washi tape. Así cuando le ponga la tinta, esa parte del sello no se mancha y quitamos el washi tape y ya podemos estampar perfectamente. Le he puesto el cuaderno para que me haga de base, pero tengo un problema, como hace tanto calor donde vivo ahora mismo se me secó la tinta antes de estampar y no se me estampó del todo. Pero bueno, no hay ningún problema, así que yo lo repasé un poco con rotulador. Ahí quería hacer una especie de degradado, pero bueno ya veis que la tinta y el calor me jugaron una mala pasada y no se nota mucho. Aquí voy a estampar otra palabrita en una de las etiquetas estas que venían y bueno, me aseguro de estamparlas rápido antes de que se me secara. Y ahora pues voy a añadir unos cuantos enamel para completar la decoración. Y ahora sí, ya tenemos nuestro mini álbum listo, como veis se puede abrir perfectamente, que creo que ya os lo he dicho alguna que otra vez durante el vídeo. Las decoraciones están pegadas parcialmente para poder integrar todas las fotos y lo que añadamos. Y bueno, estoy muy contenta con el resultado, me encanta la encuadernación, la colección, la decoración. Creo que es uno de los mini álbumes más bonitos que he hecho y bueno, espero que a vosotros también os guste. Ya sabéis que nos dejéis me gusta y comentarios por aquí para saber qué opináis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!